En un pueblo llamado Pueblo Silla, vive la familia Collantes. Acostumbrados a una vida llena de comodidades, con la muerte de su padre, Ramón, lo perdieron todo. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Ramoncito no puede dejar la escuela. Y con lo que gana el pobre de Pablo apenas nos alcanza para vivir. Y mis hijas, ¿qué va a hacer de nosotros? Dolores, yo les puedo ayudar. Quiero reparar el daño que le hice a mi hermano. He cambiado. ¿O no quieres que tus hijos tengan un mejor futuro? Increíble que nos obligues a esto. Vivimos bien en París, Juan. ¿Qué ganas trayendo a los marginales de tus parientes aquí? Cállate, Carmen. No saben lo que les espera de sus malditos pobres. Los Collantes lo dejan todo con la esperanza de encontrar una mejor vida en la Ciudad de México. Y confían en la palabra de Juan. ¿Qué parece el folclore? No, bueno. Qué guapa. Hola. ¡Achis, achis, los mariachis! Un placer con nosotros. ¿Me devuelves mi mano? Lo que no sabían era que Juan tenía las intenciones más crueles para traerlos a la Ciudad de México. Ya hablé con mi abogado. Mañana mismo haré que Dolores firme el contrato para cederme la herencia que dejó mi tía. Malditos pobres. Cómo los odio. Pero muy pronto se van a largar de mi casa. Y lo mejor es que nos vamos a quedar con todo su dinero. Dolores, sabes que tengo toda la intención de ayudarlos, pero las cosas se están poniendo difíciles en esta casa. Carson no nos firmó el contrato que teníamos planeado. Y que no se te olvide que te di casa y colegiatura para Ramoncito. El dinero es dinero. Aprende algo, Dolores. Pero, ¿qué harán mis hijos si todo lo que teníamos lo vendimos en pluviosilla? No te preocupes. Mi tía les dejó una herencia. Y te ofrezco algo. Si firmas este contrato, te puedo ayudar a que me empieces a pagar lo que ya me debes y a invertir lo que ya tienes. Pero, no lo sé. No lo pienses. Es lo mejor. Poco a poco, las cosas se van complicando. Elena, si Juan te confesara su amor, ¿qué le contestarías? ¿Tú qué le contestarías a Alfonso? No sé, Juan. Tengo miedo. ¿Esto está bien? ¿Miedo de qué, princesa? Estás conmigo. Relájate. Elena, ya te dije que no te acerques a Juan. ¿Que no te das cuenta que nada más está jugando contigo? No es cierto, mamá. Él jamás haría algo así. Yo sé que me ama. La desconfianza y las mentiras corroen las vidas de los collantes. ¿Qué tienes, primita? ¿Por qué estás así? Porque tú no me quieres, Juan. ¿Y ahora soy tu primita? ¿Qué no te acuerdas cómo me decías cuando estábamos juntos? O sea, sí. ¿Qué te pasa, esposita? ¿Crees que no veo cómo le coqueteas a esa tal conchita? Pero todos me lo dicen, Juan. Tú solo quieres jugar conmigo. Juan, Juan. No seas cruel. ¿Qué no lees todo lo que siento por ti? ¿Qué no escuchaste la feliz que te mandé? Todo lo que hago es pensar en ti. Pero... Alfonso, o sea... ¿Qué no te das cuenta que hay cosas más importantes que sufrir por amor? Por ejemplo... ¿Ya terminaste la tesis? Si tú no vienes... Si tú no vienes... Si tú no vienes... ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Juan. Juan. Te di todo. Te di todo. Todo. Ay, niña, todo. Mi corazón. Mi corazón. Mi alma. Mi alma. Mi vida. Mi vida. Juan. Juan. No lo hagas por ti. No lo hagas por ti. Ni por mí. Ni por mí. Hazlo por... Hazlo por... Hazlo por tu hijo. Santo, señor del huerto. Así que la niña Helenita salió más viva que todas. Ciega, ciega, pero no tonta. ¿Yo qué puedo hacer? No se pierdan una historia llena de intrigas, mentiras y pasión. ¿Podrá ganar la bondad? ¿Qué les espera a los joyantes por creer en los parientes ricos? Con cobardía.